¿En qué idioma habla Dios? ¿Cuál es su cultura preferida? Si realmente fuéramos honestos, diríamos que en la nuestra. De cierto modo es normal pensar así, pero la verdad es que esta forma egoísta de ver el mundo ha traído mucho sufrimiento y mucha discriminación. Pensamos que todos deben ser como nosotros y rechazamos a los que no lo son. En la Biblia, que para la reforma protestante y para los evangélicos en general es guía para vivir, nos encontramos con algo muy diferente. El cristianismo valora y respeta las culturas y las razas, pero no se ciñe a un pueblo étnico determinado, sino todo lo contrario. El mensaje de la Biblia se transmite por medio de diferentes culturas y razas muy diversas. Podemos ver cómo Dios valora a un etíope africano, a una mujer samaritana, a un pueblo judío, caldeo, latino o griego. El mensaje de la Biblia fue para todos los pueblos, para todas las etnias. Jesucristo murió por todas las personas y pueblos. En el Nuevo Testamento de la Biblia leemos que ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que Cristo es todo en todos. Dos hombres, un padre y un hijo, destacan en la historia del protestantismo por la forma en la que buscaron dignificar por medio del mensaje bíblico a todos los pueblos y razas. El padre se llamaba Michael King y el hijo tenía el mismo nombre. Pero Michael Padre, en un viaje que hizo a Alemania, fue inspirado por la figura del reformador Martín Lutero, por lo que cambió su nombre y el de su hijo. Las vidas de Martin Luther King, padre, y su hijo, Martin Luther King Jr., ambos pastores protestantes, marcaron la historia de América y de todo el mundo. La lucha de Martin Luther King, hijo, fue impregnada por los principios bíblicos, como se puede ver en las siguientes palabras. Devolver el odio por el odio, multiplica el odio. En plena actividad de protesta, marcado por su no violencia, fue asesinado el 4 de abril de 1968. En su tumba puede leerse la inscripción Free at Last, al fin libre. Una confesión común de los creyentes evangélicos, que tienen la seguridad de que hay victoria sobre la muerte. Porque ni ésta puede apartarnos de Dios, sin importar nuestra raza ni cultura. Hoy, en las iglesias protestantes de España y de muchos lugares del mundo, podemos encontrar a personas de todas las razas y naciones, orientales, africanos, negros y blancos, gitanos y payos, viven como hermanos e invitan a otros a conocer a Cristo. Porque como dice la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dios habla tu idioma, pero también el idioma del vecino inmigrante, esa compañera de otra cultura y el idioma de todos aquellos que no son como nosotros, pero que igual son amados por Dios. Gracias. Gracias.